Pero vamos a lo importante, urgente, día caótico en carreteras del país desde las primeras horas. Transportistas protestaron contra la inseguridad, abusos y extorsiones sufridas todos los días. Las movilizaciones ocurrieron en al menos 13 estados. Es el segundo paro de transportistas en lo que va de febrero. Esta es una manifestación pacífica, vamos a marchar ahorita, bueno, marcha lenta hacia el Zócalo a llevar nuestras demandas. ¿Cuáles son nuestras demandas? Pues es mayor seguridad en carreteras. La verdad, como lo dice la manta, están matando a los operadores. Pues más que nada el miedo, más que nada vas con el temor de que te van a asaltar o te quitan el carro. Dios no lo quiera, ya no regresas, regresas dentro de un ataúd nada más. Aquí la mayoría de todos somos de antemano, somos padres de familia. Tratamos de regresar a nuestros hogares y realmente nos vemos en el problema de que muchos de nosotros ya no regresamos. ¡Fueran los delincuentes! No más asaltos en las carreteras de nuestro país, México. ¡Ya estamos hartos! El corredor que comprende Matehuala, Huizache, el Entronque de Hualcázar, Soledad de Graciano Sánchez, lo que es Santa María del Río y límites de Estado con Guanajuato, son los puntos álgidos para nosotros como sector transportista. Nos roban nuestros vehículos, se roban carga. No conforme con eso, nos están matando, asesinando a los operadores. Hace dos años fui víctima de asalto. Me asaltaron y me privaron de la libertad todo el día. Se está manejando un promedio de 25 robos al día. De coros excesivos, los pedagas que estamos pagando, carreteras en malas condiciones, pedir que el doble remolque ya no circule. Estas imágenes nos permiten dimensionar, tener idea muy clara de cómo se dio este paro en muchos puntos de la República Mexicana. Casi ocho horas duró la protesta, por lo pronto en la salida de la autopista México-Puebla. Policías de la Ciudad de México frenaron una marcha rumbo a la Secretaría de Gobernación. Los transportistas fueron encapsulados en la calzada Ignacio Zaragoza. Nosotros no estamos tapando. Nosotros íbamos a avanzar pacíficamente y ellos son los que están tapando. Entonces, ¿de qué se trata? Siempre nosotros somos los malos. Entonces, ¿de qué se trata? Se hizo un acuerdo que mañana los van a recibir, pero por escrito. Y anteriormente no nos daban ni por escrito nada. Entonces, no podíamos levantarnos si no había un papel por escrito. En primer lugar, la seguridad en carreteras. Los asaltos a los compañeros que están matando. Los abusos de autoridad en los tres niveles. Tanto municipal, estatal y guardia nacional. Todos estos, y aunado esto, también el alza de combustible, la regularización del transporte. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, respondió a estas movilizaciones. Dio a conocer que el gobierno ha reforzado la seguridad de las carreteras con más de 2.000 patrullas nuevas y 620 efectivos de la Guardia Nacional. Para julio se sumarán otros 800 agentes, dijo. Además, van a continuar las mesas de trabajo entre las dependencias federales y la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas. Ya van 120 mesas y mire usted. Se han realizado 120 reuniones de atención con agremiados de AMOTAC. Se está trabajando en estrategias para garantizar la tranquilidad de los transportistas en las carreteras. Se han atendido temas diversos, administrativos, de manera particular, de los miembros de esta organización a través de la Secretaría de Comunicaciones. El presidente de la República, desde Acapulco, Guerrero, acusó a los transportistas de ser chantajistas, politiqueros y colaboracionistas de la oposición. Los están recibiendo en gobernación varias veces y sostengo con todo respeto que tiene un propósito politiquero, ni siquiera político. Es por las elecciones, entonces para generar los conflictos. No hay problema que no se haya atendido. No hay problema que no se haya atendido.